Nadie nos detendrá Yo soy La mera verga y nadie Nos detendrá Porque con este auto somos Mu-muy pros, somos Muy-muy-muy-muy-muy-muy pros Somos muy-muy-muy, pero que Muy pros, somos muy-muy-muy Muy-muy-muy pros Somos la mera verga, somos muy pros Somos la mera verga, somos muy pros Y somos muy pros Porque somos la mera verga Este juego es muy raro ¿Se me ha jackeado? ¿Se me ha jackeado? ¿Se me ha jackeado por el dispositivo? Ah bueno Ah bueno para saber Si we ¿No te la doy ahí todavía o cómo? No 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 Ay chale ya no está wey Huevos ¡Númete! No wey al padre no lo mate ¡Númete! Deja matar gente Que asesina Ay la puerta La puerta A ver yo creo que puedo Puedo hacer que se levante el carro A ver Ah no puedo si estaba volando ¿Te puedo hacer que dispares? No sé wey A ver te sale como un cuadradito No No ah es raro Esta mañana vieron verdad Ya Como digo que ya Ya conseguí el hackeo y todo y ya lo tengo el tiempo Ve a por el Ve a por el Ve a por el Ve a por el Mira no tienes que abrir puertas ves ves Está mal El de la música ves Tengo, supuestamente Ya, súbete, súbete El sistema de jackeo ¿Ves? No tienes que abrir el puerto A ver, yo pienso en ti ¡No dispares! Que aquí es más fácil liberarse de la policía Como estamos en el aire Me parece un piche Helicóptero y su chingadera Soy como tú Tú eres igual Las nalgas me las vas a limpiar ¡Samu-ug-nice! Dos kilómetros más tarde Voy a comer ¿Qué pasa, compadre? Me siento raro diciendo eso, güey Ay, güey, voy a salir a la elección un ratito No, era aquí, me cago en la puta Era aquí Tú, pendejo Ey, era el este que no Sí, ese Vale, hackea, bájate y hackea ¿Por qué? ¡Toda madre! Porque sí, güey Todo yo Aquí, aquí, esa puta Todo yo, me cae Está ahí, sí, saquea Ahí está Ah, la pendeja La pendeja Verdad, no hay ¿Por qué están culaderos? No, me he hecho dos cosas que pararía Vamos a tener que adaptar en serio Sí Son balas ellos Balas ellos Y sí O sea, que les mamá Las tantas Crystal, más malas Se pone la deuda negra No, 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 no Aguídate la aplicación de hackeos La app O sea, del Wi-Fi Ajá Y si tienes armas con el silenciador, ponte. Espérame, entonces lo saco. Este silenciador. Espérate que también tengo que poner... No. Vale, mira, te explico. Ven, sígueme. Espérame, te poniendo con el silenciador carnal. Espérate, espérate. No, vete, 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 vete. Vente por aquí, vente por aquí. Vale, aquí hay una cámara. ¿Dónde está? ¿La ves? Yo no veo cámara. Bueno, pasa por atrás, pasa por atrás. Ajá. Ah, es este panel, lo encontramos. ¿Verdad? 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 No, es el enfrente. Espérate, espérate, que hay un polémico. Mi abuelo. Muerto. No, 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 no. No, no, no. Ya lo encontraste? Buenas. Me dejas por un amigo. Pero sin que te miran las cámaras de los polis. Espérame. Por aquí voy por aquí. Espérame. Espérame. Vamos. Cuidado. Vente por acá. Cuidado por acá. Cuidado por acá. Tienes que instalar a la cámara. Vente por acá, vente por acá. Vente por acá, vente por acá. Ya te subes por acá. ¿Ves, ves, ves? La expresión. Salimos, salimos y entramos sin que nos... Salimos y entramos sin que nos detecten. Vamos. yo lo encontré yo activé la aplicación y tú ibas a la par mía se marcan la casa y mira tu personaje y empieza a bailar darán una manera fácil de bajar ahora y el momento ha llegado hay que buscar una camioneta pero eso la vas a manejar tú y yo me voy a traer el carro volador no no escucha escucha yo me voy a traer el carro volador para protegerte de la policía o sea como si me traigo el pinche carro voladora como no tú te vas a traer el camión y yo te voy a cubrir con el carro volador así digamos porque porque cariño porque si no cariño yo te protejo el mambo por el hay que encontrar la man allá está wey allá está y mira el mapa de la verde ahora sí ya no es por martes me gasta los vecinos misa te puedes comprar más mijo no mames no porque son de carros mira mira agarra directo sígame 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 es que este pinche carro más lento que otra cosa vale por eso sígueme ves el mini mapa sígame sí sígame por ahí porque no hablandome 3 bueno no pasa nada yo pongo la musiquita ¿qué les parece la música de fondo? ahora sí el camino ya normalmente por aquí lo mismo el auto te lo tienes que llevar porque no sé hasta dónde voy a la potencia voy como que pero y el correcto bien y vaya para allá para ello yo te la doblo no 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 mal pensado mirate estoy dando por detrás como le encanta le encanta la gotica me empa- me pase La que va al ritmo del depo Con tapajes y miradas feroz Es un uso a su inspiración ¡Piumba! ¡Hostia! Hola, hola guapa Nos vemos de reojos, mira Hola guapa Se veía la chica ¡Ay! Me fui al agua Hostia, como ya no te disto Te dejo hablar por un día Si lo haces, cabrón Sabes que si soy ¡Uy! Coño, no te dejo Con tapajes y miradas Le encanta la música Ponese Se te va a volver carros ¡Ah! ¡Jole! ¡Pase! ¡Ajá! Guayaba ¡Piumba! 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 ¡Ay! ¡Piumba! 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 FIUMBA AAAAAA Ay es por aqui wem FIUMBA Ay me fui para arriba Ay me fui para arriba Ayuda Chavito Me parecié al revés Tu pendejo Tu pendejo FIUMBA Ay FIUMBA No, es que estas pendejo FIUMBA FIUMBA Ay me pase AAAAAA Que por chica lo hace FIUMBA ¿Que te di? Parece que wem puede tener que tocar una nada más Hola guapa A ver si te merecen el meme de pobres pobres Me vuelve a caer Y vuelve a caer al mismo lugar Y yo por estar fijo Me perdí No pues que bueno Pues ahí en un carro Ahí en un árbol wey Ya te alcance Chavito ¿Puedo hacer Chavito? 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 Bueno me este es Me este el las comas a mas de dar la vuelta ¿Por qué es para acá? No FIUMBA FIUMBA ¿Qué pasaría si? A ver si Maneja 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 Ostia Si que va ¿Que va? A ver si me pregunto donde vamos a acabar Voy mi cariño Que bueno Dale 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 Bueno, la idea era protegerte, no chingarte la vida. Es que te lo estoy empujando para que llevas con más velocidad, porque estás bien pinche lento. En el agua es lo único que pido vivir. Es acuático, mi padre. O sea, aquí cayó bien el agua. Y te estabas jodiendo, no es acuático. Bueno, mecánica. Ahí tengo una escarmada, ¿qué tengo? ¿Le haces ACHI? No. ¿O le haces ACHO? ACHO. ACHO. ACHI, cara, linda. ¡BOOM! De nada. De nada, el agua petona. No, 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 no. Ya. Perdón. Espaler sin que leen. Ajá. Notos disbaros. Fúrese. Sita empujo, ¿no? Le gusta, no choquen, me chingue. Pero si te empujo, ¿no? Sí, más o menos. Avaldo, no, me gusta, me gusta. Así ha sido más que más porque esa es tu vida. Pero no te distraigas, ming. Oye. Es que ya. Allá llegamos, sí, cierto. Fío, ay. Y se mete épicamente. ¡Ay, me metí abajo el otro! Qué bonito, yo pensé que me vas a revolcar. Ayuda. Espérate, es que... Espérate, güey. Está chingado. De nada. Por fin la cola. De nada. Aprovecho. ¡Chao! Genervy siempre al mando. Videos que están brillando. En la pantalla tú te quedas. Viendo y aprendiendo. Hora tras hora te enganchas. Su estilo nunca se mancha. Con su risa nos atrapa. Y con su flow nos anima. Genervy el mejor. En YouTube es un calor. Todos gritan su clamor. Es el rey del humor. Revisión y bromas sin parar. Siempre nos hace pensar. Energía sin igual. Su canal es fenomenal. En cada libro hay pasión. Poniendo el corazón...